Ahora, Cristina Geithner aseguró que no existe algún conflicto con Olivia Collins, su compañera en el espectáculo musical Extravaganza, Divas y Leyendas. Como que es parte de la profesión, ¿no? Es parte de ser artista y cuando compartes con otras personas, pues es difícil a veces, ¿no? Pero no, en ningún momento ha habido problemas con ninguna de las chicas de Extravaganza, la verdad que no. La actriz de 47 años aclaró que por ahora no mantiene un romance con el actor Mauro Mercado, sin embargo reveló que pronto podría cambiar su situación. Es un amigo de hace 10 años, trabajamos juntos en La Tormenta, está como recién llegado aquí a México, nos llevamos muy bien, la verdad que sí, pero bueno, todavía no hay nada así como en Puerta. Estamos en esas, estamos en esas, todavía no hay nada firme, pero yo les aseguro que cuando hay algo firme con alguien, mírelo, se lo van a saber rapidísimo. Y aunque El Colombiano es un par de años menor, la actriz de Los Reyes señaló que la edad es lo que menos importa. La edad no me importa, pero yo pienso que a estas alturas de mi vida, pues sí, encontrar una persona ya con una estabilidad, una madurez emocional, creo que sería muy beneficioso para mi vida, ¿no? Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.